Y ya estamos con la visita de fashionistas, claro que sí. Nuestra querida Jennifer de Vega nos va a hablar un poquito más de el color de cabello. Señores, conchades, ¿de qué se tratará esto? Pues bueno, lo vamos a conocer en la siguiente entrevista junto con mi querida Jennifer Ineda. Adelante, chicos. Buenísimo, Rafael. De hecho, estamos re contentísimos porque la belleza viene conjunta. Hemos hablado de paja, hablamos de música y ahora hablamos de belleza total que nos puede ofrecer fashionistas, asesoría de imagen, salón y spa y fashionistas de store con los mejores productos de alta, alta calidad. ¿Cómo estamos, Jennifer? Jenny, buenas tardes. Saludando a tu público bonito. El día de hoy quiero presentarles los JZQ de Redken. Cuéntanos porque, Dios, cada día aparecen divinidades de cosas que muchas personas dirían ¡Wow! ¿Cuánto quisiera tener ese producto? Pues sí lo pueden tener en Huancayo porque ya está fashionistas de store con todos los productos de alta y los últimos, últimos. Cuéntanos de estos productos. Bueno, esta línea de los JZQ de Redken son tintes, perdón, tintes demi permanentes que se utilizan para matizar los cabellos que tienen, mechas bonitas. Incluso nos ayuda a camuflar las canitas, ¿no? Hay canas que son este... Que bueno, ya está la tendencia de vivir con las canas, lucir tus canas, pero el proceso probablemente sea un poquito lento. O mantener tus canas pero que ya no se te hagan las marcaciones cuando te haces un tinte permanente. Entonces, estos te camuflan, pasa el mes y nuevamente están tus canitas y ya no se te hacen esas marcas, ¿no? Entonces, es una forma de lucir tus canas, camuflarlas un poquito y darle color a tu cabello. ¡Ah! ¡Qué espectacular! Y yo creo que esta es la solución que muchos de nosotras estamos buscando. Por ahí cuando esas canitas queremos ocultarlas, pues definitivamente si vamos a poder camuflarlas y acostumbrarnos poco a poco y soltar ese plateado de cabello que podamos tener, pues espectacular. Sí, por ejemplo, nosotras trabajamos mucho cuando realizamos las mechas, ya que al realizar mechas el cabello queda un tanto sensibilizado porque es un proceso fuerte, ¿no? Realmente el proceso químico que sufre un cabello para poder despigmentar el tono natural que tiene, nosotros para evitar quebraduras o que el cabello quede poroso, utilizamos estos Shazzy Q porque están hechos a base de proteínas que dan color, que dan brillo y ahora tiene la tecnología del Boundary Insight que ayuda mucho a fortalecer esos puentes que tienden un poquito a dispersarse con la decoloración. Este producto que tiene las proteínas y el nivel de pH ácido necesario que debe tener el cabello va a aportar la suavidad, brillo y va a dar color al cabello. ¡Wow! Tenemos color, tenemos nutrición, o sea, estamos súper espectaculares. Yo creo que es lo que muchas personas, especialmente las personas adultas también, que van perdiendo el cabello y a veces es muy tedioso y muy terrible el poderse pintar el cabello porque sienten que se les va cayendo más el cabello. Yo creo que este producto también sería espectacular para ellas, ¿verdad? Sí, Jenny, porque lo otro que me olvidaba decirte es que este producto, esta línea de los Shazzy Q de Redken no tienen amoníaco. Eso quiere decir que no te altera la base natural del cabello, ¿no? Algunas personas quieren mantener su cabello castañito, cabello negro, no quieren iluminar su raíz o cambiar el tono natural que tiene. Entonces, este producto, como tiene mucho gloss, quiere decir que va a tener mucho brillo el cabello y para las personas que son sensibles con el cuero cabelludo, tranquila, que este producto te va a dar bastante suavidad y no te va a crear irritaciones o alergias, ¿no? ¡Qué espectacular! ¡Dios mío! Así que, corazones, definitivamente estos productos que ahora los tenemos, de hecho, en Passionistas Store, para toda la gente que de repente tenga su salón, tenga su salón de belleza, también pueden contar con estos productos porque de repente por ahí las clientas siempre han dicho quiero algo que no me maltrate el cabello, que me cuide el cabello, que tengo miedo pintarme porque no, se me va a caer o simplemente quiero algo disimulado, algo bonito, pues yo creo que estos productos están espectaculares. Y los encontramos realmente con todo el asesoramiento, aparte, que nos rinda, Passionistas Store, encontramos todos los productos a un buen precio porque bien sabemos, señores, pues que hablamos de embajadores y hablamos de embajadores, pues Jenny Parnavega con Passionistas Store. ¿Cierto? Sí, Jenny, muchas gracias, entonces ustedes ya saben, con toda la confianza para poder cuidar de su cabello con los productos más adecuados, con productos que no son nocivos para la piel y el cuero cabelludo, ya saben, en Passionistas nos pueden encontrar. ¡Qué espectacular! Así que vamos a los fuertes aplausos de Jenny Parnavega, definitivamente de Passionistas Asesoría de Magistrán Spies, Passionistas Store. Vamos a la ubicación, Jenny, para que vayan también a disfrutar de estos productos, y también vayan a comprarlo, si es que lo quieren. Bueno, para todas las chicas que viven cerca de San Carlos, nosotros estamos en Avenida Uruguay 500, esquina con San José, y para las que de repente, pues, se les hace más fácil ir hacia la Real, estamos en calle Real 386, segundo piso, Huancayo, justo a la mano derecha del Parque Constitución, de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Y si quieren atenderse algo más temprano, digamos, 6, 7, 8 de la mañana, no te preocupes, llámanos, reserva tu cita, y ahí te atendemos para que puedas estar libre durante todo el día. ¡Súper espectacular! Arreglate un fiestero de belleza en fashionistas, asesoría de imagen salones para corazón, arreglate las uñitas, arreglate las cejas, las pestañas, tenemos de todo, realmente, ya no tenemos que ir a ningún lugar, y la pasamos espectacular, así que ya lo saben.